Y ahora doy la palabra al coagente de Bolivia, excelentísimo señor Lorenti Solís. Tiene usted la palabra. Señor presidente, distinguidos cuides de la corte, es el honor más grande para mí presentarme ante ustedes en representación de mi pueblo y de mi estado. Me permito reiterar lo mencionado por el presidente Evo Morales en su reciente visita a Santiago de Chile. La geografía nos hizo países vecinos, nuestros pueblos nos hacen hermanos y hermanas y el destino nos convierte en inseparables. Señor presidente, desde hace 139 años, Bolivia tiene la posición continua y consistente de retornar al océano pacífico con soberanía y de recuperar su cualidad marítima. Esa conciencia colectiva permanece viva e invariable ahora que Bolivia atraviesa un proceso de transformaciones estructurales, de reafirmación de su plurinacionalidad y de la materialización de enormes esfuerzos para superar sus desafíos en el marco de una democracia plena. ¿Por qué un pueblo persiste por más de un siglo en recuperar su acceso al mar? ¿Por qué los años no han logrado extinguir la vehemencia boliviana de volver a las costas del océano pacífico? ¿Por qué el hemisferio americano ha declarado este como un tema de interés permanente? La respuesta a esas preguntas está relacionada con varios factores. Entre ellos, los orígenes del problema, una invasión militar de 1879, impulsada por intereses foráneos que buscaban apoderarse de nuestros recursos naturales, nos cerró y privó de un acceso soberano al océano pacífico. Además de que por más de un siglo, Chile ha reconocido la necesidad de encontrar una solución a la situación de enclaustramiento de Bolivia y ha hecho promesas repetidas, ha asumido compromisos y ha acordado negociar con Bolivia sobre una salida soberana al mar. La razón de nuestra comparecencia ante ustedes es el incumplimiento de Chile de esos compromisos. Otra de las razones está en los graves daños económicos y comerciales provocados por esta injusticia. Para que tengan un solo ejemplo, entre 2013 y 2015, durante 143 días, la garca boliviana no pudo embarcarse debido a paros en puertos chilenos y dilaciones burocráticas. Pero además, nos privan de los enormes recursos de los océanos y nos alejan de la comunicación plena con las rutas marítimas del Pacífico, las más dinámicas de este siglo. Pero existen aún otras razones, mucho más profundas e indelebles. Existe un nexo inquebrantable entre Bolivia y el mar. Es una relación grabada en nuestra alma desde mucho antes de que nuestra patria naciera a la vida independiente. Los bolivianos somos en su mayoría descendientes de los pueblos indígenas, que como señala la propia declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas, hemos sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de tierras, territorios y recursos. Los habitantes de las grandes culturas Tiahuanac, Roca, Charcas, Urus, Aymaras y Quechua han evitado por siglos y siglos estas tierras y han mantenido una relación con los mares como una parte del indesoluble vínculo con la madre tierra. Incluso nuestro jefe de Estado, el presidente Morárez, tiene memorias de la niñez cuando caminaba con su padre durante 15 días, llevando sal desde el altiplano a los valles a cambio de productos agrícolas, del mismo modo en que sus ancestros lo habían hecho desde tiempos inmemoriales, desde las montañas hasta el océano. El mar está en nuestras almas. Distinguidos jueces, Bolivia es la suma de diversas identidades que conforman el crisol de nuestra nación. Bolivia tiene una identidad andina vinculada a las montañas, una identidad amazónica, una identidad chaqueña, pero también tiene una identidad cercenada, una identidad arrebatada, una identidad jamás olvidada, inextinguiblemente vinculada al mar, una identidad costeña. Por esas razones, poner fin a nuestra situación de mediterraneidad, salir del encierro en que se nos ha impuesto, es fundamental para nos, Bolivia. Antes y después del nacimiento de esta alta corte, en el plano bilateral y multilateral, ya sea en la Liga de las Naciones, en la ONU, la OEA, o en nuestra relación directa con Chile, para Bolivia, el retorno al Océano Pacífico con soberanía ha sido, es y será una causa irrenunciable. A lo largo de los procedimientos de este caso, Bolivia ha demostrado que producto de la continuidad histórica y el carácter vinculante de sus compromisos, Chile tiene la obligación de negociar sobre un acceso soberano al mar para Bolivia. El alcance de nuestra demanda ha sido claramente definido por su fallo del 24 de septiembre de 2015. Este no es un asunto que tenga que ver ni con el tratado de 1904 ni con nuestra Constitución. Sorprende que la delegación chilena siga insistiendo con estos argumentos. Señor presidente, creemos que nos acompaña la historia, nos acompaña la verdad, nos acompaña la justicia. Pero más que nada, nuestro caso está profundamente enraizado en el derecho internacional. Nuestra generación tiene una oportunidad única para cumplir la tan postergada promesa de heredar a la siguiente, es un futuro libre de las cargas del pasado. Ese fue el mensaje del presidente Evo Morales en su reciente visita a Santiago de Chile, donde añadió, vengo a extenderles y ofrecerles la mano de la fraternidad. Pongamos todo nuestro esfuerzo. No es imposible. Podemos vencer nuestras diferencias. Escribamos juntos, con coraje y valentía, la página más significativa de la historia común de Bolivia y Chile. Hacia adelante, Bolivia está dispuesta a generar las condiciones necesarias para reanudar las relaciones diplomáticas con Chile. Bolivia cree que existen soluciones que sean mutuamente aceptables y prácticas para este problema. Bolivia tiene propuestas concretas para poner sobre la mesa de negociaciones. Bolivia busca que ambos pueblos tengamos una relación ganador-ganador. Chile simplemente tiene que aceptar esta oferta de buena fe y de cumplir de manera consistente con su promesa histórica. Señor presidente, distinguidos miembros de la corte, podría haberles leído un extracto de los miles de poemas o canciones que bolivianos o ciudadanos de otros países hermanos han escrito al mar a través de más de un siglo. También podría haber repetido una de las tantas frases de apoyo expresadas a favor de nuestra causa pronunciadas por el Papa Juan Pablo II o el Papa Francisco, secretarios generales de la ONU, presidentes y expresidentes de muchos países del mundo, premios nobles de la paz y líderes sociales o políticos. Sin embargo, he optado por leer un extracto del poeta chileno Vicente Huidobro, quien en 1938 escribía, como si estuviera hoy en esta solemne sala de justicia, nosotros, los chilenos, en el caso de los bolivianos, no querríamos tener una salida al mar. Creo y afirmo, como chileno y como ser humano, que debemos entrar cuanto antes en conversación con Bolivia y que ambos países deben y pueden resolver generosamente, fraternalmente, este gran problema de la salida al mar de la nación boliviana. No es posible ahogar a una nación y sería inhumano hacerlo, si fuera posible. La salida al mar de Bolivia, dice Huidobro, está en manos de Chile. Sería triste que Chile desoyera la voz de su vecino. Distinguidos jueces, el presidente Evo Morales representa la voz de los bolivianos cuando dice, para nosotros, la pérdida del mar no es solo la pérdida de un recurso imprescindible, es la pérdida de parte sustancial de nuestra cultura, es la pérdida de un pedazo de nuestra identidad histórica. Hablo en nombre de los millones de mi país que nunca han sentido las olas en los pies y los niños del futuro que no merecen vivir enclaustrados entre las cordilleras. Señor presidente, distinguidos jueces de la corte, con estas palabras llego a la conclusión de mi intervención. Les doy las gracias por su consideración y les pido invitar a la gente de Bolivia para leer nuestras conclusiones finales. Muchas gracias, dice el presidente. Y ahora invito a la gente de la Nación Polilateral Nacional de Bolivia a tomar la palabra. Tiene las palabras. Señor presidente, señorías, esto nos lleva al final de la causa enconada por Bolivia. Ante ustedes tienen las pruebas del comportamiento histórico tanto de Bolivia como de Chile y el reconocimiento de que entre ellos hay un litigio que debe resolverse de acuerdo con su conducta constante y compromisos a lo largo del tiempo. Han escuchado nuestros alegatos en cuanto a la importancia fundamental del derecho internacional, de la obligación de negociar para resolver esta disputa. Nuestra solicitud es sencilla y esta causa nunca se habría presentado ante ustedes si Chile hubiera cumplido con su obligación de negociar con Bolivia el acceso soberano al mar. Esta disputa pendiente tiene sus raíces en el siglo XIX cuando Chile reconoció las consecuencias del confinamiento de Bolivia, un confinamiento causado por la invasión militar de Chile del litoral boliviano y sus continuas propuestas de dar a Bolivia un acceso al mar y así creando para ella misma la obligación de negociar. Hoy en el siglo XXI Bolivia y Chile tienen a su disposición muchas soluciones creativas y prácticas para este problema que dificulta un futuro mejor de cooperación. Nuestra causa sometida a esta corte no es hostil contra Chile, está guiada por un objetivo de amistad y de integración. Esa es nuestra vocación real y nuestro destino común. Deberíamos poder retomar negociaciones y de una vez por todas poner fin a esta fuente constante de conflicto entre nosotros. No se trata de un conflicto irresoluble. La solución a esta disputa no va a modificar el orden mundial ni modificar los aspectos fundamentales de la diplomacia, de la política o de la política de exteriores. Todo lo contrario, demostrará que el derecho internacional, las organizaciones multilaterales y la justicia internacional trabajan conjuntamente con la voluntad de las partes de conseguir soluciones justas y duraderas. Como decía al principio, prácticamente toda la nación boliviana ha seguido palabra por palabra cada minuto de este juicio y acudimos a la corte para que haga justicia. Y sean las gracias a nuestro presidente Evo Morales Aima, a los máximos representantes de nuestra Asamblea Legislativa, ministros, tres antiguos presidentes, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, a dirigentes de movimientos indígenas y sociales y a tantos paisanos y paisamas por su presencia. Porque su presencia demuestra, sin duda alguna, la importancia histórica de este procedimiento judicial. Antes de leer los alegatos finales de Bolivia y en nombre de toda nuestra delegación, quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a la corte por su atención y por su paciencia durante esta vista oral. También quisiera dar las gracias gracias al secretario, al señor Philip Couvreur y a todos sus colaboradores, incluyendo los intérpretes, por su cortesía, eficacia y colaboración. También aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todos los miembros de la delegación de Bolivia por su duro trabajo al presentar y preparar la causa de Bolivia. Y finalmente también quisiera dar las gracias a la delegación de Chile presidida por el ministro Roberto Ampuero por su cortesía y consideración durante esta vista oral. Señor presidente, señorías, ahora voy a presentar los alegatos finales de Bolivia. Bolivia solicita respetuosamente a la corte que reconozca y declare que Chile tiene la obligación de negociar con el Estado plurinacional de Bolivia con miras a alcanzar un acuerdo por el que se conceda a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico. B. Que Chile ha quebrantado dicha obligación. Y C. Que Chile ha de dar cumplimiento de buena fe, con promptitud, fehacientemente, en un plazo razonable y con eficacia. A dicha obligación de exceder a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico. Señor presidente, distinguidos miembros de la corte, gracias por su atención y con esto concluyen los alegatos de Bolivia. Gracias a la gente de Bolivia, la corte toma nota de los alegatos finales que acaba de leer en nombre del Estado plurinacional de Bolivia. La corte se reunirá de nuevo el miércoles 28 de marzo entre las 10 de la mañana y la una de la tarde para escuchar la segunda ronda de argumentos orales de la República de Chile. Se levanta la sesión.